¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros no estamos para reventa. Nosotros estamos para sufrir. Para sufrir y para ganar de las que me da. Un saludo para el novio Roballito. ¡Ganamos la gana de Megrano! ¡Ganamos con Megrano! Estamos mejor, mejor que la otra vez. Era re ancho ahora, ahora nunca. Pipo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Julián, placer de saludarte. Acaba de terminar el partido. Un partido que se jugó, se puso todo en la cancha. Fue áspero, a cara de perro podríamos decirlo. Tuvo ya en el final casi la posibilidad, Belgrano, de haberse quedado con la victoria. Pero fue finalmente empate. Uno de los hombres que tuvo alguna chance de poder ampliar la diferencia fue quien consiguió precisamente el empate. Ese es César Pereira que fue una de las figuras del partido. Bueno César, un partido difícil, muy duro, digo, donde se jugó y se puso todo. Sí, sí. La verdad que es un partido con mucha dinámica. Que bueno, es difícil mantener durante todo el partido. Pero bueno, más allá de eso, creo que dentro de todo segundo tiempo cuando nos acomodamos fuimos un poco superiores, tuvimos oportunidades para poder ganarlo. Lamentablemente no se dio, pero bueno, creo que se cambió la cara de los dos partidos anteriores que hicimos. ¿El empate termina siendo justo? Sí, como te digo, podríamos haber sacado una diferencia. Tuvimos situaciones claras ahí para hacerlo. Pero bueno, es un empate, es un equipo difícil, central. Así que ahora esto nos sirve para seguir con este envión y bueno, de cara a lo que queda, seguir metiéndole. César, fue un partido donde tuviste varios cruces con Jaffer. ¿Qué pasó dentro de la cancha? No, son cosas que mueren ahí. Si me pongo a decir lo que pasa, esto sigue y no para más. Entonces, son cosas que pasan dentro de una cancha, murió ahí. Y bueno, ahora a descansar un poco para el próximo partido. Pero vi que le remarcabas a Favale también y al asistente Romero que no habían visto, o sea, un par de golpes que tuvo Jaffer para con vos. Sí, bueno, el Niña estaba de frente, así que él tenía que haberlo visto. Favale me dijo que él no podía hacer nada, pero bueno. Como te digo, ya está, ya pasó y ahora a pensar en el próximo partido. Bien, ahí estaba César Paraíra, el picante, que bueno, prefirió el silencio, no hablar, dejar dentro de la cancha lo que sucedió prácticamente con Jaffer. Jugaron un partido aparte, no quiso ampliar sobre el tema. Bueno, uno a uno finalmente y se queda con un buen cambio de actitud de Belgrano Ruso. Bien, Alejandro, hay que señalar que a lo mejor Central no perdió el partido en el segundo tiempo porque Brown, el arquero, tuvo excelentes intervenciones, ¿no? Realmente muy concentrado, muy atento, muy rápido como para reaccionar. Hablábamos del primer tiempo de Rivero, que en la mitad de la cancha jugó con absoluta libertad, que tiene muy buen manejo, que en la segunda oportunidad que tuvo Julián, reitero, convirtió el tanto en un remate bastante, bastante esquinado, que nada pudo hacer Olave. Y como para trabajar durante la semana lo de José Jaffer. Realmente inexplicable lo que sucedió con el marcador de punta, que tal es así. Estaba amonestado, pero lo vio tan desbordado, tan nervioso el técnico que lo terminó cambiando, sustituyéndolo por Danelón, y esto le hizo cambiar todo el sistema defensivo. Valentini, que para mí no es marcador de punta, que es central, que le cuesta acomodarse a jugar por las bandas. Cuando... Vamos a repasar todo lo que sucedió en estos 90 minutos. Para cerrar el concepto va a tener que trabajar mucho Merlo con Jaffer, o hablar con él para que no se desborde como sucedió, porque realmente debió ser expulsado por sus agresiones al picante Pereira. Pero vamos a lo que sucedió en el partido con esta jugada anulada, por la posición adelantada que le sanciona a Diego Romero a Paglarunga, cuando vemos que el que cabecé y estando habilitado era Rodríguez, pero cuando desvía la pelota, lo que intuye Diego Romero es la posición del mediocampista. Con un Rosario central que creó más situaciones, veíamos la chance y la libertad de Rivero que avisaba, porque Farré no lo podía tomar, estaba muy pegado a la línea de cuatro, no salía a presionarlo a este juvenil mediocampista del equipo Canalla, y las chances que sucedían. Con un Belgrano que estaba totalmente desorientado hasta ese momento, porque no hacía pie en la mitad de la cancha, porque no encontraba la pelota más hecha, Maldonado avisaba por el costado izquierdo, y de esta forma como observamos muy buen remate de este jugador para abrir el marcador. De a poquito se fue metiendo en el partido, pero tuvo para esto la impresionante actuación y la colaboración de Mariano Acampodónico, que metido de punta tiene que pelear, y lo hizo y ganó en el cabezazo, pero muy fino con la pelota, muy preciso, tirándose atrás. En la gambeta corta, 36 años, parece que tuviera 24, 25, y este pase maravilloso para el picante Pereira. Si hay que hacer una escala de valores en los 90 minutos, hay que colocar a Acampodónico, a Brown y a este hombre, al picante, que estuvo prácticamente imparable, pero poco preciso, poco certero a la hora de definir, teniendo en cuenta las situaciones que tuvo para marcar. Dos seguidas que tuvo Central, esta de Luciano Figueroa, cuando el que lo habilita era Rodríguez, sobre la izquierda lo tenía a Toredo solito, y esta de Guizasola, ante un desconcertante Casierra en el primer tiempo. El colombiano, que llegó a Belgrano para jugar este campeonato, que tiene ante el peruano una débil resistencia. Lo salve el travesaño, como también este cabezazo de Toledo, ante un quedo de Levesport, y ante un mal cierre también del colombiano Casierra. Situaciones que se habían sucedido en el primer tiempo. Que tuvo una también el picante Pereira, que terminó en tiro de esquina, y que dio por terminado el partido el árbitro Favallo. Con el correr de los minutos, en el segundo tiempo, Central fue como cediendo en su juego. Bajando la velocidad, la intensidad del ritmo. Ante un peruano que mostraba sociedades, quizás más monolíticas que el equipo de Central. Teniendo en cuenta que muchos de sus jugadores vienen jugando partido tras partido de campeonatos anteriores. Esto es muy bueno lo de Mariano Campodónico, porque estaba de espalda a Pereira. Y sin embargo, mete una habilitación buenísima, y aquí aparece la figura grandísima de Brown. Como también la Dorave, ante esta habilitación de Paglalunga para Danelón, que ya estaba en la cancha. Debo decir que se equivocó Favalle, por una fuerte infracción debió ser expulsado Lolo. Le entró muy mal a Paglalunga, y solamente le mostró tarjeta amarilla. Y la preocupación que debe tener el técnico de Central, teniendo en cuenta que su equipo tiene que mantener el ritmo, el mismo que tuvo en los minutos iniciales del partido, a lo largo de los 90, para que sea más regular, para que no sufra como sufrió en el último cuarto de hora de la etapa complementaria. Con una presión del equipo de Belgrano, y con chances. Esta fue la última del picante. Que le gana, se asusta de la presión, no cree Rodríguez, y después la chance primera del picante, porque se apura, y esta de Maecha. Y la cara del técnico de Central lo dice todo. Él quiere ganar, pero para ganar va a tener que jugar un poco mejor, va a tener que encontrar un mejor funcionamiento. Así le van a jugar a Central. Belgrano es un grande de esta categoría, Central Valle así lo es, pero por tener esa etiqueta, de ser campeón en cuatro oportunidades del fútbol de primera división, por tener trayectoria internacional, por haber estado muy pocas veces en la segunda categoría. A Central le van a jugar de esta manera, con el cuchillo entre los dientes, como lo decíamos el jueves. Cada vez que al equipo que dirige Merlo, le toque visitar distintas provincias de la Argentina para jugar este campeonato, o alguna cancha de la capital y del Gran Buenos Aires. Julián. Valle. Inseñor. Inseñor en el lugar. De la capital la fundación. No. La fundación. Escribe. Transcripción.